Camino si el destino no te ve, las estrellas no iluminan, se me eclipsa la vida, será que el sol hoy no pretende amanecer, ay dime como has logrado confundir las notas. Amigos, seguimos aquí en De Levante, pasándola muy bien, iniciando esta última, de las últimas semanas que tiene el mes de agosto que se va rapidísimo, pero aquí seguimos también trayéndoles notas, invitados, amigos que nos visitan. Muchas gracias al profesor Supero porque hoy nos enseña algo nuevo para aprender a hablar. Bueno, en De Levante nos visitan los amigos, este señor lo vimos en el concierto de Juan Luis Guerra el pasado jueves, en el gran salón de Corferias, un bonito montaje y un gran invitado que se lo lleva para todas partes, es el señor Vicente García, un fuerte aplauso para él, Vicente. ¡Ey hermano, bienvenido, muy bien! Bienvenido a Canal 13, bienvenido a Colombia nuevamente, la segunda vez que estás con nosotros. Así es. Bueno Vicente, entonces háblanos del momento en el que llegas a Colombia nuevamente, es la segunda vez que estás, como estaba yo recalcando, pero vienes a hacer un acompañamiento con Juan Luis Guerra y también vienes a presentarnos tu trabajo, pues como solista que se llama Melodio. Estás nervioso, ¿no? Te gusta como canta, ¿no? Me gusta como canta, pero no, no, es que los lunes... A veces me pasa eso, siempre. Odio los lunes y siempre estoy hablando así como a media lengua. Masticabas. Sí, yo creo que sí, me vas a tocar masticar chicle. Bueno Vicente, ahora sí, entonces cuéntanos de esta visita. Bueno, sí, vengo al principio a abrir la gira de Juan Luis Guerra y a presentar mi disco, mi primer disco como solista que se titula Melodrama. Es un disco de música tropical, pero que se nutre de otros estilos como soul, como el blues, como el jazz. Y es en esencia 10 temas compuestos por mí y es mi primera presentación como solista. Mira, y lo tiene Melod en la mano, ¿no? ¿Qué vertientes, por ejemplo, tiene? Bonito trabajo psicográfico. Porque él dice que es como música tropical, estás diciendo inicialmente, pero se alimenta de otras corrientes. ¿De cuáles corrientes? Por ejemplo, lo que está sonando ahora es una bachata, pero tiene muchos elementos de soul, de Stevie Wonder, Marvin Gaye, todo lo que era el sonido de Motown, eso funcionaba con percusión de bachata y lo que es de mi país, que soy de República Dominicana. Dominicano. Bueno, ahora entonces hablemos de este tema. Es que tenemos que tocarlo, como estaba diciendo inicialmente Amador, porque llegas aquí con una invitación de Juan Luis Guerra, que viene siendo tu padrino musical. Entonces háblanos de ese primer encuentro con él. ¿Cómo te descubre o cómo se relacionan ustedes para llegar a este momento? Muy bien. Mira, todo empieza desde que estaba yo en una banda que se llamaba Calor Urbano. Era una banda de funky soul. Y decidimos hacer una versión del tema Tú, de Juan Luis Guerra. Y cuando estuvimos pidiendo los permisos y eso, ya él empezó a escuchar el tema y ahí empezó la relación. Luego, luego de dos años por ahí, él nos invitó a mí y a la banda a abrir la gira pasada de La Travesía, creo que fue. Y en ese momento yo me di cuenta de la fuerza que tenía la música y los ritmos dominicanos, caribeños, en otros países. Y yo me enamoré de ese sentimiento, de tener una identidad musical y una identidad cultural también. Y por eso decidí emprender un proyecto sólido. Vicente, o sea que tú debes sonar muchísimo a las emisoras de Juan Luis. Juan Luis tiene emisoras allá. Sí, sí. Y suenas a la lata. Sueno en... Día y noche. Sueno en cualquier... En cualquier emisora, Madro. En cualquier emisora. Ahora que le estaba tocando el tema del... Decías que te enamoraste entonces de la música tropical y de cómo eso le permitía conectarse con mucha gente. ¿Qué música escuchabas inicialmente o de qué... Pues de qué música estaba basada en cuanto a la banda? Bueno, la banda era básicamente de funk y soul. Mucho Stevie Wonder, mucho Marvin Gaye. Todos esos sonidos. Donnie Hathaway, del soul de los 60, 70. ¿Y ustedes hacían covers o ya componían? No, no. Éramos... Hacíamos nuestras propias canciones. Pero muy, muy influenciados por lo que era el funk de los 70. Luego yo también, por otro lado, escuchaba muchos boleros y creo que eso fue lo que terminó de... Una buena combinación. Por favor, ¿puedes cantar la canción que unió tu amistad con Juan Luis Guerra? Un pedacito de tú. ¿Sí, es su? ¿Esta versión? Sí. Sí. Tú en las horas de amor eterno Tú cuando hablo, tú cuando sueño Tú en las noches Te trae el viento ¿Qué más quiero? Venga malo pienso ¡Ush! Increíble, hágame el favor, la voz. Qué talento, además. Realmente esas... Esos rastas te ayudan a tener una conexión con el Caribe, ¿no? No sé. Yo realmente no conecto mucho lo que hago con la música, con la forma en que me veo, simplemente es algo que lo llevo y que en algún momento me lo voy a quitar, pero seguiré haciendo mucho. Te lo vas a quitar, ¿no? No, 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 no. ¿Qué tal que pierdas el poder? Pasa como Sansón. ¿Qué tal que ahí esté el poder? Claro. Como Sansón pudiera ser. Un peligro. No, pero, por ejemplo, estabas hablando de música como la de Stevie Wonder o estabas hablando de todas esas influencias que tenías, pero ¿en qué momento empiezas a escuchar música de Juan Luis Guerra? ¿O esa música caribeña cómo te ha... Bueno, uno como dominicano y como latinoamericano, desde pequeño está oyendo la música de Juan Luis Guerra y yo creo que todo el mundo ha oído la música de Juan Luis Guerra por su padre y después por convicción propia, empieza a gustarle. Pero yo empecé a verlo como una influencia como tal hacia alrededor de tres, cuatro años y a verlo como un patrón, a seguir artistas versátiles así me empezaron a interesar como Juan Luis Guerra, como Robi Draco, que no se atan a un solo estilo, sino que... Sino que pueden ir de un lado a otro y les va muy bien. Pero la diferencia de composición, cuando estabas inicialmente en tu banda a estar como solista, ¿hay, digamos, resaltas más la parte lírica? Sí, como era una banda de funk, que era muy movida, muy up-tempo, eran más temas de fiesta, de salir. Esto es más nostálgico, más melancólico, más melodramático. Más para cortarse las venas, porque estábamos escuchando inicialmente los ensayos previos, ¿no? Y de verdad que me llegaron a un momento. Increíble, qué buena voz, felicitaciones. Mira, te quiero presentar a la niña de nuestro programa, es una mujer hermosa colombiana. Por supuesto, estoy muy contenta de tenerte aquí también. Aquí en el Twitter están todos muy contentos porque dicen que qué voz la que tú tienes. Gracias. Que eres un talento increíble y que no te habían visto en Colombia, que esperan verte un poco más cerca. Es más, te preguntan que por este tiempo, ¿dónde vas a tener presentaciones o dónde vas a estar? ¿En qué ciudades? Bueno, realmente tuve un par de presentaciones hace dos o tres días y ahora mismo lo que estoy ya promocionando y dando a conocer mi música para venir pronto a presentarme de nuevo. ¿Y dónde la pueden encontrar? Pueden encontrar información y todo acerca de mi música en vicentegarciamusic.com, en Twitter me pueden encontrar por Vicente García G, y en Facebook tengo una fanpage que es Vicente García.